Bueno, platicamos con los managers de un popular negocio de decoraciones. Así es, es increíble cómo este negocio creció hasta las nubes en tan solo un par de años. Vamos a escuchar el testimonio y... No puede haber fiestas sin globos y últimamente las decoraciones con estos han ido a otro nivel. Visitamos Winner's Party Wholesale, una tienda que como muchas creció increíblemente a partir de que comenzara la pandemia. A medida que va la pandemia, esto empieza a crecer mucho más. Hay mucha demanda cuando pensábamos que en la pandemia probablemente podíamos ir para abajo, fue lo contrario. Nacieron muchos emprendedores, lo que significa que hubo mucho trabajo para muchas familias que habían perdido su trabajo. Bueno, hasta el momento ahora somos distribuidores e importadores a nivel internacional. Entonces lo que significa que pensar que de vender nada más unos cuantos muñecos de peluche, algunos flores, ahora somos una de las compañías más grandes que tenemos todo lo que se necesita para cualquier tipo de evento. A la hora de contratarlos para una fiesta, lo padre de lugares como este es que ellos se encargan de guiarte si aún no sabes bien lo que quieres. La inspiración la sacamos, yo creo que definitivamente depende la ocasión. En este caso, si por ejemplo yo voy a ser para un niño o un cumpleaños, yo creo que la inspiración vamos como visualizando a la persona, que es las necesidades de la persona. En este caso, la noche de gala, que fue uno de los eventos más importantes que hemos tenido. La inspiración fue en el tema, en saber la elegancia, entonces nos enfocamos en poner muchas estrellas. Entonces la inspiración yo creo que va dependiendo de la ocasión y nos inspiramos definitivamente en el gusto del cliente. Estamos ahora sí que para lo que el cliente pida, ellos nos dicen, quiero esos colores, esos colores y siempre vamos a darle los colores que ellos quieren, pero también les vamos a ayudar a mezclar colores. Y si usted quiere aprender a decorar, aquí mismo ofrecen talleres para aprender las técnicas y volverse un experto en su propia fiesta o quizá hasta emprender así un negocio de decoración. Las personas que quieran suscribirse, nuestras redes sociales son Winners, Party, Wholesale y pues para más información, para si tienen alguna duda, pregunta y pues siempre estamos a sus órdenes.